Hola, hoy os voy a enseñar una oficina, una oficina en Barcelona, estamos en la calle Valamari tocando a lo que es la Avinguda de Roma, está aquí al lado, y después tenemos detrás lo que era la antigua modelo, vamos a verlo, es un espacio diáfano con un despacho en una primera planta, enfocado como oficina, no es una vivienda, aunque tengo que mirar porque me han dicho que se podría reconvertir en vivienda, pero bueno, eso tenemos que acabar de comprobarlo, ahora de momento os enseño lo que es actualmente, que es una oficina. Bueno, esta es la entrada, como os decía, es una primera planta, tienes un gran ventanal que da la calle Valamari tocando a Villagusta, ay perdón, a Villagusta, a Vinguda de Roma, perdón, perdón, error, y vamos a darle la vuelta así, vamos a poner un poquito de zoom para que veáis el espacio, es un espacio diáfano, con los ventanales, ahora montado como una oficina, vale, y después tenía aquí detrás otro despacho con una sala de reuniones, vale, con una ventana que da a un patio de luces, vale, esto está cerrado con carpintería de aluminio, un aseo, y eso es todo, una oficina para reformar y miraremos si se puede reconvertir en una vivienda tipo love o algo parecido.